Las 11 y 37 minutos de la mañana y vamos con la primera entrevista de este martes que vamos a hablar, bueno, de uno de los partes, uno de los tesoros de nuestra provincia, como es el Pinar de la Algaida, señoras y señores, de la que nuestro queridísimo Orlando Blanco, uno de los artibles de la bahía, es uno de los más enamorados de la provincia de Cádiz y de todo el medio ambiente, ¿eh? Bienvenido, benditos sean los ojos que le ven. Sí, sí, ya hace tiempo que no estábamos aquí en la emisora, ha habido un lazo, pero un lazo con mucho trabajo, o sea, en realidad pues estamos trabajando desde que dejamos la emisora hasta este momento y después lo que nos queda, el programa que nos queda a posteriores, pues no sé si estas vacaciones vamos a poder, vacaciones relativas, porque yo soy jubilado, por lo tanto tengo unas vacaciones totalmente anuales. Yo no he visto un jubilado más activo, ¿eh? Sí, bueno, tú sabes, es lo mismo que cuando un día termine tú la radio, pues echará de menos levantarte temprano y tener actividades. No, no, no lo echaré de menos porque yo hasta en vacaciones me levanto a la misma hora, tengo la hora acogida, además me encanta levantarme temprano. Pues sí, 17 años de presidente pues también ha supuesto muchas actividades, que ha habido un lazo en donde dejé la presidencia y digo, bueno, ¿dónde me meto? Entonces me di cuenta de que el medio ambiente era otra forma de propagar la salud a través del medio ambiente, o sea, lo dejé del sistema sanitario y entonces empecé con este bendito trabajo que en realidad hasta cierto punto me produce mucho esfuerzo, muchas desazones, satisfacciones también porque el problema del medio ambiente, como se saben y lo saben los concejales que lo llevan, tiene un muy poco presupuesto y sin embargo el futuro está en el medio ambiente. Nuestro futuro está en el medio ambiente, esta interdependencia que nosotros tenemos es importante, sin embargo los políticos, tenemos aquí un político, no se dan cuenta de que la necesidad de preservarla. Que por cierto, el día 21 es el fin del mundo y tiene mucho que ver la naturaleza, es lo que estamos haciendo con ella. Vamos a presentar también, antes que nada, y ahora entramos en Berejenales, a Beatriz Parrado Soto, que está a su lado, es concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Puerto Real. Bienvenida, gente de Cádiz. Muchísimas gracias y gracias a vosotros y en especial a Orlando por invitarnos al programa. Nosotros el mar y ustedes todo lo verde, ¿no? Bueno, también tenemos el mar y también el mar y también el mar. Y la marisma. Y la marisma, qué maravilla, ¿eh? Somos un pueblo, un municipio con, bueno, pues unos ecosistemas muy diversos. Verdad que sí. Pues gracias por estar aquí. Y Antonio Mesa, que es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento también de Puerto Real. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí aprovechando esta oportunidad que nos brindáis para, bueno, también Orlando, para hacer lo que podamos y difundir un poco. Pues, ¿qué les parece si comenzamos, antes que nada, viendo un pedazo de DVD que han hecho mis pedazos de amigos de la Asociación Nojartibla de la Bahía? ¿Les parece bien? Muy bien. Pues venga, Jaime, cuando tú quieras. El Pinar de la Algaida es un precioso sotobosque situado en el término municipal de Puerto Real, cerca de la Universidad de Ambientales y de la Facultad de Ciencias. En él, sus cientos de pinos, sabinas y retama se acompañan a los lentiscos, olivillas y tarajes y a numerosas enredaderas que, mezclándose entre sí, forma con la llegada de la primavera una explosión de colores que le dan a la Algaida una tonalidad inimaginable. Hojas del Pordiocero, madreselvas y zarzaparrillas compiten en crecimiento hacia el cielo buscando la luz del sol, para que en primavera, con las flores de la retama jara y pamplina, hagan que el visitante reciba una maravillosa experiencia para los sentidos. Entremos en el Pinar, como no vamos a caminar, podemos sin movernos de realizar sus tres rutas principales en un corto periodo de tiempo. Tres senderos, bastante diferenciados, que van a finalizar todo en el mismo punto, el Parque Metropolitano de los Toruñas. Empecemos por el primero. Entraremos por la puerta principal del Pinar, situada a la derecha del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Un punto de atención al visitante nos informará a través de cuadernillos las diferentes rutas a seguir, puntos de interés donde debemos pararnos. Si lo deseamos, podemos alquilar una bicicleta para realizar el recorrido, pero su rapidez y el cuidado que debemos tener en su conducción, nos impedirá disfrutar casi al completo de todos sus encantos. Pero nosotros vamos a hacer su recorrido tanto. Al atravesar su puerta principal, inmediatamente a su izquierda nos encontramos con un vetusto olivo que tenemos la obligación de saludar tanto por la carga simbólica que posee, como por la de su historial bíblico, historial que los monitores aplican en las rutas programadas. Un camino preparado para los peatones y ciclistas, a veces demasiado, nos llevará después de un largo recorrido hasta la terminación del primer tramo. En sus márgenes, aparatos de gimnasia, mesas, papelera y numerosos carteles indicadores nos invitarán a la conservación del Pinar. Nuevos plantones de taraje protegidos por mallas nos indicará su reciente reforestación. Al final de este camino casi lineal, una pequeña esplanada con carteles indicadores y teléfonos gráficos se van a bifurcarse en dos partes, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. En el de la izquierda nos encontraremos rápidamente con un magnífico mirador que nos van a permitir observar en todo su esplendor tanto al río San Pedro como su imponente puente que lo badea y que seguidamente visitaremos. El puente, que es un prodigio de arquitectura, le ha valido un premio nacional de diseño. La utilización de 750 traviesas de la antigua vía del tren, colocada en toda su extensión, nos dará entrada al Parque Metropolitano de los Toruños. Numerosos pescadores utilizan su parte central para el apoyo de sus cañas y reservarse el sol. Si nos volvemos, veremos al fondo el verdor del Pinar de Largaida. Volvamos a la esplanada y cogemos el camino de la derecha. En su principio se mantienen los portes arbóreos a ambos lados, siempre acompañados de lentisco y retama que nos dará su sombra durante varios cientos de metros. Más tarde, a nuestra derecha, desaparecido el arbolado, aparece una extensa estepa con inundaciones cíclicas que hace que aparezca diversos tipos de vegetaciones más marismeñas. El camino, a pesar de la ausencia de arbolado, sigue siendo fascinante. Siempre con el río San Pedro a la izquierda y las marismas a la derecha, con un verdor a ambos lados que en primavera se destaca con más intensidad por el color amarillo de los vinagrisos. Un puente de madera sobre un caño mareal los llevará a la autovía de Sevilla-Cádiz y a la antigua Venta del Maca. Y fin de este primer trayecto. Comencemos el segundo recorrido. De una manera etérea, volvamos a la entrada principal y entremos de nuevo, pero esta vez, dirigamos nuestro espacio hacia la derecha y dejemos a nuestro viejo olivo vigilando la entrada. Una magnífica pasarela perfectamente ensamblada y un precioso banco recién colocado nos indica el inicio de la segunda ruta. La pasarela colocada recientemente evita el numeroso pisoteo de los visitantes que durante todo el año pasan por el mismo y que ha supuesto la casi desaparición en esa zona de la armeria gaditana, ya que son utilizadas con finos ornamentales. Esta flora se encuentra en la lista roja por su escasez y sensibilidad, pues se da solamente en esta zona y en Huelva. Aunque también debemos reseñar que no hay ningún cartel anunciando su vulnerabilidad y sí un cartel prohibiendo la caza con dos magníficas puntillas claras en el tronco del pino. La pasarela nos permite vadear un pequeño lago de agua dulce formado por las últimas lluvias y que se agrandará con las aguas que caigan durante todo el invierno. Con su encharcamiento, una explosión de vida irrumpe en todo su entorno. Atracios, moduscos, pequeñas larvas y flora, todas ya letargadas durante el estío, salen a la superficie. Pequeñas florecillas de pétalos blancos inundan el lago cual si se tratara de una nevada. La Junta de Andalucía la ha incluido dentro de los procesos endorricos y le ha dado prestancia universal. Llegados los calores, la aridez y el letargo vuelven a la pradera esperando comenzar un nuevo ciclo. Terminada la pasarela, volvemos otra vez al contacto con la tierra. Un camino que subfinal no se divisa en la lejanía ha supuesto la tala de numerosos árboles y arbustos para el paso peatonal y el de bicicletas. A la derecha, una alambrada separa el camino de la autovía Cádiz-Jerez mientras nuestra izquierda va desapareciendo el arbolado dando lugar a la aparición de las marismas llenas de caños mareales. Diversos cuentos formados por las traviesas de la antigua vía del tren nos permite el reposo y la observación de numerosos cangreos que se esconden en sus madrigueras al menor ruiz. El resto del camino más antiguo y menos cuidado nos aleja de las rutas señaladas pero nos va a permitir andar entre los únicos y magníficos eucaliptos que se encuentran en el Pinar. Vemos gran cantidad de escombro invertido y incontrolado. La salina de los desamparados con aspecto de total abandono así como diversas edificaciones en completa ruina pero con rastros de haber sido habitada por los de sin techo. Varios caminos adyacentes nos llevará a través del puente de madera a la venta del Maca colindante con el parque metropolitano de los Torrinos. Tercer recorrido En nuestro último recorrido de este maravilloso Pinar y al igual que las rutas anteriores hemos vuelto desde la venta del Maca hasta su puerta principal de una manera etérea. Desde ella nos dirigiremos a la Facultad de Ciencias Marina de Andalucía y a su lado nos encontramos con una puerta no muy ortodoxa que nos va a permitir la entrada para nuestra tercera y última etapa de este fantástico recorrido. Un camino frondoso de olivillas, retamas, tarajes y lentiz nos llevará a una laguna mareal antigua salina. Curaçao tiene su entrada y salida por un canal artificial abierto al río San Pedro. Si nos desviamos del camino principal nos vamos a encontrar con unas recientes excavaciones de uno de los muchos túneles que se encuentran distribuidos por todo el Pinar. De vuelta a la ruta principal nuestros pies se hundirán en finas arenas de playa así como de numerosas conchas con siglos de antigüedad que nos indica la presencia del mar en otros tiempos en todo el Pinar. Más adelante nuestra vista se recrea con el río San Pedro y el Parque Metropolitano de los Toruños. Si nos acercamos a la orilla del río un nuevo espectáculo tridimensional aparece ante nuestros ojos donde se vislumbra la conexión del hombre y la naturaleza en todo su esplendor embarcaderos, miradores, pescadores preparando sus artes para una próxima salida todos ellos bajo la atenta mirada de las limícolas que bien o han llegado preparan su marcha según la estación. Durante la Pleamar el camino que elinda con el Pinar se encuentra totalmente inundado por lo que debemos obviar su recorrido mientras que en su baja mar se encuentra totalmente transitable sobre todo si las mareas son de bajos coeficientes. Pero nuestro recorrido lo vamos a realizar por su interior. Tres veteranos pinos piñoneros sombrean el lugar donde los monitores dan una larga explicación de sus efectos beneficiosos. Riachuelo, diversidad de colorido, olores agradables todo tipo de hojas es mi fruto la mitología o sus efectos terapéuticos serán la base para una verdadera lesión de botánica y de conocimiento. Hojas de por diocero, acebuche, falaga, palmito, sabina, paras de San José, altavaca, pinos sacados por hongos o madreservas o diversos tipos de zetas. Y muchas más, que se renuevan cada primavera y que se retiran durante el invierno hasta la aparición de las estaciones más calurosas. Acabado este trayecto que finaliza por el puente del Parque Metropolitano, nosotros volveremos a nuestra entrada principal a punto de cerrar su puerto. El atardecer ha caído sobre el pinar. Sus últimos paseantes abandonan sus instalaciones y llega el silencio. Un silencio relajante que invade al equipo. Son nuestras últimas fotografías de este magnífico sotobosque. Con las primeras sombras, todo el pinar será ocupado por sus verdaderos moradores que comerán, morán, dormirán, lejos de la presencia de uno de sus principales depredadores, el ser humano. No hay que irse muy lejos para disfrutar del paraíso. Señoras y señores, lo tenemos aquí al lado. Esa es nuestra tierra para esas personas que todavía no hayan ido al pinar de la Algaida. Bueno, y hace muy poquito se ha firmado, me parece, si no estoy equivocada, un acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto Real, los Artibles de la Bahía, ¿no? Bueno, ya lleva de hecho varios años realizándose esa actividad. Es una actividad que en el 2008, si no me equivoco, se comenzó, bueno, Orlando, los Artibles de la Bahía se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Puerto Real, con el Servicio de Medio Ambiente, en concreto, bueno, con los técnicos de Educación Medio Ambiental, con Antonio Mesa y con Loli Martínez. Y, bueno, y tras barajar la posibilidad de realizar una actividad conjunta entre Ayuntamiento de Puerto Real y esta asociación, los Artibles de la Bahía, bueno, pues se llevaron a cabo distintos horarios y distintas salidas a la Algaida, lo hemos, se llamó en esta actividad La Algaida y sus Encantos, si no me equivoco, y está dentro del programa de actividad de Educación Medio Ambiental del Ayuntamiento de Puerto Real, que el programa es Educar es Natural. Y, bueno, esa actividad, pues, se realiza, ya os digo, en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto Real, los Artibles de la Bahía, son los que monitorizan la actividad en la Algaida y, bueno, pues nosotros colaboramos en cuanto a disponer de los colegios y poner en contacto a la Asociación de los Artibles de la Bahía con los colegios e institutos, bueno, y otras asociaciones y entidades que también quieren realizar la visita, porque estamos abiertos a todo tipo de demandas por parte de los ciudadanos, tanto colegios e institutos, como he comentado, y, bueno, pues el resto de ciudadanos y ciudadanas, incluso a mayores, ¿no?, al centro de mayores, no me salían, el centro de mayores, el centro de día de mayores de Puerto Real, también se ha ofertado esta actividad. Y, bueno, y desde el 2007, como digo, se está realizando de la mano de los Artibles de la Bahía. Previa a la actividad que hacéis en in situ, tenéis una visita a los colegios, donde explicáis a los niños, bueno, a los colegios, a los institutos o con las asociaciones en cuestión, explicáis a los niños qué visita, cómo se va a desarrollar la visita, le entregáis un cuaderno de trabajo, y, bueno, y si quieres hablando, seguir explicando. No, es que, Antonio, en realidad, Beatriz es nueva en... Bueno, llevo tres meses en el equipo de gobierno. La misma profesión sanitaria que yo, ella es matrona, entonces, pues, hemos contactado rápido. Porque el contacto con los concejales no era, porque con el anterior concejal solamente le propuse una cosa, y ya no lo volví a ver más. Sin embargo, con Beatriz, ya nos hemos reunido cuatro veces. Varias veces, sí, sí, en tres meses. Siempre es Antonio y Loli los que, en realidad, han sido el contacto, los que me apoyan cuando yo no puedo, o no pueden los artibles, y los que, en realidad, hemos contactado para establecer los colegios, ¿no? Por lo tanto, Antonio, además, yo les tengo que agradecer, porque en un momento determinado se estaba nombrando, o se estaba estableciendo la presidencia de la rectora del Parque Natural de la Bahía, y Antonio me propuso para ser director de una terna de tres personas. Sí, eso le iba a decir que hay un miembro de los artibles que están propuestos para ser director, ¿no?, del parque, ¿no? Sí, es una proposición de una terna de tres personas, y yo solamente tengo que agradecer que públicamente que Antonio se acordara de mí. Y felicitarle, porque es una persona que, la verdad, es que mira mucho por la naturaleza, y lo que la está difundiendo, promocionando y enseñando, no hay dinero con que pagarlo, ¿no? Y nada más que hemos tenido que ver este vídeo, como lo ha trabajado la fotografía es de él, el texto es de él, todo lo que hemos visto en estos 12, 13 minutos que ha durado el vídeo lo ha hecho él, y es gracias al trabajo del día a día, ¿no? Sí, sí, el apoyo de... Yo no soy un informático, o sea, el apoyo siempre ha sido de un compañero mío, que se llama Gerardo Ross, que es el que ha montado, o sea, el diálogo, nos hemos reunido un montón de veces, las pequeñas pausas, o sea, no tenemos ni idea de esto, o sea, no somos operadores. Hombre, después de ver una película de Doña Ana, donde se tardaron un año, tres operadores, el helicóptero, etcétera, yo me siento orgulloso de esto, con unas cámaras fotográficas y un ordenador que hayamos organizado. Lo hayáis montado también, ¿no? Además que hemos visto el Pinar de la Algaida completo. Neto, entero, ¿no? En 13 minutos. En 13 minutos. Yo me gustaría que Antonio tomara la palabra por la siguiente razón, de que ya nos une más que el conocernos una pequeña amistad, ¿no? O sea, quiero decirte que, como le agradezco públicamente, ese argumento es que se acordó de mí. Pero yo y Loli, pues, Antonio y Loli han sido el apoyo también de los artículos, nos hemos apoyado unos en otros, ¿verdad? Siempre no me han puesto pega de ninguna clase, y con los políticos, de hecho, la primera vez que he tenido tanto contacto con los políticos siempre ha sido con los técnicos, lo mismo que me sucede en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Pero la labor... Pero tenemos cinco minutos, ¿eh? Para aprovecharlo al máximo. Pues, los últimos cinco minutos quiero que los hable Antonio, porque tiene un programa de las canteras, las famosas canteras de Puerto Real, el Día del Árbol, que celebramos, un comentario celebrado, que fue invitado. O sea, que quiero decirte que Antonio tiene un papel preponderante en todo este tinglao. Pues, Antonio, vamos a contarlo todo, lo más resumidamente posible. Mira, nosotros lo que pasa es que fue uno de los palos que tocamos, de nuestra oferta educativa, teníamos una carencia con el Pinar de Largaida. Ellos vinieron un día, lo propusieron, y desde esa propuesta ya se ha creado lo que es una demanda por parte de los centros escolares en la visita a Largaida dentro de nuestra oferta educativa aún. El enseñar la pequeña doñana, como yo lo llamo a Largaida, si tuviéramos alguna de las especies que hay en doñana, sería el doñana en pequeñito. A nosotros no es muy gratificante en cuanto que no nos dirigimos solamente a lo que es el casco urbano, también tenemos otro espacio, como hablan ellos, del tema de las canteras, que también lo estamos potenciando y dándole un valor educativo. También tenemos alguna visita al tema de la salina, marisma y el complejón de récord de Puerto Real, pues volviéndolo a lo anterior, esa carencia de Largaida la suplen los artibles de la bahía con muchísimo agrado y con todo el cariño del mundo. Artibles, artibles, eso también es bueno en esta sociedad en que vivimos, que las personas se impliquen y sean artibles, porque creo que así se consiguen las cosas y no hay otra forma. Y siempre es de agradecer la predisposición que ellos han tenido y que por más carga como este año que les hemos estado dando de trabajo, ellos son efectos pocas. Ellos cogen todo lo que se les vaya echando, incluso se complica un poco más el tema de la actividad en cuanto a que un día más se ofrecen para explicarla previamente en los centros escolares. Yo por la parte nuestra totalmente agradecido al colectivo. Sí, son técnicas que en realidad utilizamos pensando de que al alumno, sin conocernos, recibirlos en la puerta del Pinar de Algaida, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención que la oferta educativa, los colegios la escojan en los días que más frío hace y más lluvia. Pero ¿quién va a saber que ese día va a hacer mucho frío, mucha lluvia? No, no, pero de enero, febrero podría ser la primavera. Ah, bueno, sí. Yo siempre he dicho que el Pinar de Algaida, si se va en las cuatro estaciones, son cuatro Pinares totalmente diferentes. Distinto, claro. Es un sotobosque. Por el color, ¿no? Hablo de Pinar, porque son pinos que están plantados ahí, pero es un sotobosque. Hemos visto ahí la nieve, ¿no? También, qué bonito. Con todos los colores, qué bonito. Son los rinúculos, 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 uno dice rinúculos y otros rinúculos, que emergen en el momento determinado que se llena de aguas pluviales, de la lluvia, y es una preciosidad. Qué bonito. O sea, preciosidad. Entonces, yo he cogido fotografías, fotografías de un lado, y verán ustedes en el DVD que una vez está en primavera, y otra vez está en verano, pero que en realidad, digo los colegios, ¿por qué no lo hacen ustedes en primavera, que es cuando esto florece enormemente, y la diosa de la fecundidad aparece y llena de flores? Verdad. Lo llena todo de alegría, ¿no? Y en cuanto a las actividades y actos que tenemos a lo largo y ancho de todo el año, lo más resumidamente posible, tanto la concejal como el técnico, a ver, ¿qué nos tiene que contar? Bueno, pues tenemos actividades que hemos desarrollado en este curso escolar 2012-2013. Como ya he comentado antes, entrar dentro de un programa, Educares Natural, que se lleva realizando desde el año 2008, si no me equivoco, o 2007-2007. Y bueno, dentro de este programa, pues tenemos actividades como exposiciones, tenemos concursos. Hace poco hemos tenido el séptimo concurso de escritos sobre el árbol. Los niños y niñas de Puerto Real han escrito sobre la naturaleza, han alabado la naturaleza, los árboles, la vegetación. Y bueno, se han expuesto todos estos dibujos. Y el pasado viernes 14 de diciembre fue la fiesta del árbol. Se plantó una encina en un parque o en una zona de Puerto Real que estaba algo despoblada y que había que reactivar como jardín o como parque. Y bueno, se plantó en colaboración con todos estos niños que escribieron los escritos. Y bueno, la actividad, la verdad es que fue bastante interesante. Más actividades que se han realizado. Bueno, las tres R del río, que son actividades de reciclaje, otras actividades como visitas guiadas por las canteras, por la pinaleta. Como he comentado antes, van dirigidas no solamente a colegios e institutos, sino bueno, también actividades que se dirigen y se trabajan con entidades como Fegadi, Asprodeme, Autismo, los mayores, los miembros del centro de día de mayores. Para toda la ciudadanía, ¿no? El Ayuntamiento de Puerto Real apuesta por una oferta educativa amplia, variada, para todo tipo de público. Y bueno, pues la Semana de la Sostenibilidad, aprovechando el plan de movilidad sostenible aprobado este año en pleno. Pues más actividades como... Repoblaciones participativas. Repoblaciones participativas. El 17 de marzo tenemos una en las canteras. A posteriori tenemos una en la pinaleta. Las jornadas, las primeras jornadas técnicas de medio ambiente, que este año han estado orientadas a la ciudad y su entorno. Y bueno, pues con bastante éxito. Otras actividades que también tenemos. Bueno, pues grafitis en las calles de Puerto Real con motivos medioambientales. Pon flores en tu puerta. O sea, de todo y para todo. Muy variada, muy variada y para todo tipo de público, para todos los ciudadanos y ciudadanos. Como era un ayuntamiento dinámico de medio ambiente y merece la pena ayudarle o apoyarle lo que podamos. Y caminar unido siempre. Es una de las cosas que tenemos pendientes. Hay una pequeña desunión con respecto y se hacen a niveles locales cuando debería ser algo más universal. O sea, los acuerdos entre los diferentes concejales de medio ambiente debería ser mucho más estrecho. A veces ni se conocen y tengo una experiencia con respecto a eso. Lo he querido unir. Lo he querido unir. Pero en un momento determinado, no lo sé por qué, le mandé un escrito para que hay un concejal que es encargado de todos los concejales de medio ambiente, ¿no? Algo así, ¿no? En el Chiclana, Nieto, ¿no? No sé qué clase de categoría tiene. Y en ese momento determinado lo he querido unir. Fíjate, esta pequeña asociación de medio ambiente queriendo unir a los políticos. Y no sé si lo conseguiré, pero voy a intentar otra vez. Pero intentarlo y lucharlo lo está luchando. Yo creo que la provincia de Cádiz merece la pena una unión y sobre todo el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Hay una desunión entre el Parque Natural y entre los diferentes ayuntamientos. Que deberían de estar todos unidos. Exactamente, estamos hablando de la interdependencia que tenemos de la madre naturaleza. Y nosotros tenemos que luchar por eso. Pues vamos a seguir luchando. Una cosa ya, resumidamente ya, y terminamos. Porque ella está esperando el otro invitado desde hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que más le desagrada al técnico, que es el que está más cerca ahí en la naturaleza? ¿Qué es lo que más le desagrada de lo que hacemos los ciudadanos con ella, con la naturaleza? Lo que más me puede chocar o lo que más nos choca, por ejemplo, es echar un medio seminatural y ver cosas impropias de ese medio. ¿Como por ejemplo? Los residuos. Los residuos creo que es un... Se siguen dejando los residuos, ¿no? En donde no se debe, ¿no? Sí, se siguen arrascando cosas que no se tienen carne. Nosotros en el tema del medio natural, o lo digo, una visita a las canteras, o la penaleta, o incluso a las gaidas, se siguen encontrando residuos de forma inesperada en cualquier momento, en cualquier día. Y por más que se limpie, tampoco significa que haya menos. Hay una conciencia, ya que nos queda mucho trabajo en ese tema en concreto. Educación, conocimiento y complicidad, que son lo que lidera esta asociación. O sea, complicidad sobre todo, conocimiento. En realidad, hasta cierto punto, muchas veces pensamos de que la gente no está en conciencia, o no tienen el conocimiento del problema que tenemos ahora. Solamente cuando se escucha la denigración de la naturaleza, el cambio climático, todas esas cosas, parece... Pero como está tan lejos, parece que está en otra parte del mundo, pues nada, o sea, no sucede. Pero ahí estamos, los artibles y estas asociaciones y estas delegaciones que en realidad apuestan por una naturaleza feliz. Pues Orlando, enhorabuena por ese trabajo que hace día a día, segundo a segundo. Beatriz, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y Antonio, muchísimas gracias. Y entre todos, seguir luchando cada uno desde su puesto, desde su puesto de trabajo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a ti.